Les saludo a todos televidentes, personas aquí de Tepatitlán que tienen la atención de ver este programa y sobre todo esperar este mensaje de los sacerdotes aquí de Tepatitlán. Soy el Padre Cristóbal. El miércoles 6 llegué a esta comunidad con mucho gusto, mucha ilusión y esperanza de unido a mis hermanos sacerdotes mostrar a Cristo que da vida y vida en abundancia. Entonces, acepté la propuesta que el Obispo me hizo con mucha alegría de venir a esta comunidad parroquial a servir y este momento me sirve para expresarme así, servidor de esta comunidad parroquial y de todos mis hermanos que de alguna manera requieran de mi servicio sacerdotal. Encuentro en Tepat y en esta comunidad que estoy conociendo mucha disponibilidad para recibir a Cristo y a sus mensajeros, a quienes venimos en nombre de Cristo. Quiero agradecer a la comunidad que me ha recibido el miércoles y estos días, ya desde el principio, haciéndome sentir como en una comunidad donde yo ya hubiera estado mucho tiempo. me han hecho sentir como en casa. Alabo la disponibilidad de las personas para servir a la iglesia y servir a la iglesia es servir a sus hermanos porque la iglesia la formamos todos. Veo mucha disponibilidad en este pueblo y de esto quiero contagiarme para, con alegría, dar a Cristo a todos los que me necesiten. Me pongo pues al servicio de todos. Después de la celebración del miércoles pasado en que esta comunidad tomó posesión de mí como su pastor y yo fui puesto al frente de esta comunidad como su guía, no me di cuenta que estaban a través de este medio pasando a las personas que no pudieron estar presentes físicamente, pasando la misa, el mensaje del señor obispo, las palabras de las personas que tomaron la voz, las palabras del servidor. No supe por eso una disculpa, pues no saludé a todos los que nos veían. Pero tendremos oportunidad, Dios, mediante el domingo en la Eucaristía poder dirigir la oración por todos y la palabra de Dios.